Yo casi no tuve jefas mujeres. ¿Y saben qué es lo peor? Que durante mucho tiempo ni me di cuenta ni me pareció raro. ¿Y ustedes tuvieron jefas mujeres? Hoy en Caja de Herramientas vamos a hablar de mujeres en el poder. Las mujeres somos la mitad de la población. Sin embargo, en los lugares donde se toman decisiones ni por casualidad somos la mitad. Para el patriarcado es natural que las mujeres no ocupemos lugares de poder porque tenemos que ocuparnos de la casa y de los hijos y las hijas. Incluso las mujeres que ocupan lugares de poder, que están dirigiendo una empresa o gobernando una provincia, cada tanto tienen que mostrarse empujando un changuito en un supermercado. Como si esa parte fuera definitoria para identificarlas como mujeres. Nunca había ningún dirigente político muy interesado en que le saquen fotos cuando está junto a la góndola de lácteos. Ahí está muerta, ¿ves? No. ¿Cómo no? ¿Está muerta? No, no puedo creer que sigas dibujando a ti. Bueno, te estoy mostrando. Me sale, estoy avanzando. ¿Ves? Ahora ya le encontré cómo hacer que esté muerta. ¿Te podés callar, por favor? Que estoy escribiendo que las cosas que tengo que hacer esta semana... Bueno, es un hobby que tengo que ver, que te quería mostrar. Estamos al aire en tres, dos, uno... Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del noticiero intraterrestre. Las noticias que están desatornillando a la mente. Noticias de allá arriba contadas desde el centro de la Tierra. Porque nos da miedo la superficie y acá abajo está más calentito. Calentito como una mamadera y como el informe que tenemos para hoy. Desde exteriores, como siempre, Sandrita. No le digas Sandrita, se llama Sandra. Y está ahí arriba jugándose la vida por nosotros. Soportando las radiaciones, el smog y una nueva invasión de Starbucks. Sandra, ¿nos escuchás? Estamos acá abajo. Hola Estela, hola Nardo. Estoy... Es un móvil muy importante porque estoy con la presidenta electa de todos los argentinos, recién electa. Y quiero hablar un montón de cosas con ella, pero le quiero preguntar, quiero empezar por preguntarle qué es ser mujer y ocupar un puesto tan importante. Bueno, hola a todos en el piso. Primero, gracias por acercarte hasta acá. Y bueno, en relación a tu pregunta, lo que quiero explicarte antes que nada es que esto no es solamente... Perdón, Nardo, ¿querés hacerle alguna preguntita? Sí, quería saber. ¿Cómo se llama la obra de teatro? No se escucha bien la pregunta. Digo, preguntaba, ¿la obra de teatro? ¿Cómo se...? ¿Dónde va a ser? No, no, no. No sé de qué obra de teatro hablan. Ay, a ver, perdón. Intervengo porque quizás él no se explica muy bien. La obra, la mujer presidenta, digo, el vestuario ya lo vemos, es muy lindo. ¿Dónde la presentan? ¿En qué sala? ¿En qué teatro? No, es que me parece que hay una confusión. Esto no es ninguna obra de teatro. Pero... ¿Y cómo es esto de...? De esta información la tendríamos que chequear, ¿no? Sí, exactamente. Hasta donde sabemos, no puede haber mujeres presidentas. Creo que lo dice la Constitución y de cualquier manera el tema de la menstruación las altera bastante. Sí, imagínense lo que sería, ¿no? No, las mujeres ocupan puestos de poder también. En Latinoamérica, en el 2014 hubo cuatro mujeres presidentes al mismo tiempo. Bachelet, Dilma, Cristina Kirchner, Laura Chinchilla. Correcto, ¿eh? Y ahora, por 200 puntos, ¿cuántas mujeres ocupan un puesto de poder en la Corte Suprema de Justicia? Una. Perfecto. Y ahora, Nardo, por 200 puntos más, ¿por qué no te vas a la rec... de la mía? Bueno, muy bien. Volvemos a estudios. Evidentemente hubo una confusión. Vamos a tener que chequear esta información. Sí, sí, por favor, chequeémosla. A ver, ¿alguien la puede chequear por ahí? Una mujer al poder es imposible. ¿Qué nos queda? ¿Cómo sigue esto? Yo no sé cómo seguir ya. ¿Cómo contarle a nuestros hijos, no? No, evidentemente hay una confusión. Esperamos poder brindarles calma próximamente en sus casas, verificando de alguna manera esta información. Nos vemos mañana, entonces. Apenas el 9% de los países del mundo están gobernados por una mujer. En Argentina, gracias a la ley de cupo femenino, el 30% de las bancas están ocupadas por diputadas y senadoras. Pero ese porcentaje disminuye notablemente en los roles en donde no rige el cupo femenino. Esta desigualdad se verifica también en el reparto de ministerios y en el Poder Judicial, donde pasa algo rarísimo, que es que la mayoría de los egresados y egresadas de la carrera de Derecho del país son mujeres. Y sin embargo, en la Corte Suprema de Justicia, de cinco miembros, solo uno es mujer. Es algo que debería cambiar, ¿no? Las mujeres tenemos que alentarnos entre nosotras a levantar la voz, a defender nuestras ideas y a ocupar los espacios de poder. ¡Suscríbete al canal!